Hacia el norte por Paramericana la circulación es muy buena, al igual que en las autopistas La Plata-Buenos Aires, Perito Moreno, Dele Piane y el Acceso Oeste. Se registran demoras hacia Capital Federal en la zona de Morón e Itusaingó sentido a General Paz y todavía se mantienen los retrasos en la autopista Seiza Cañuelas entre Ritchery y el Aeropuerto Internacional. En Paraguay y Citroën habilitan el tránsito luego de un siniestro vial, se mantiene el corte en Rivadavia y White por un choque y hay un operativo de bomberos en Paso y Avenida Corrientes. El tránsito está reducido. Nora Acosta para Radio 10, Siempre Noticias. En Buenos Aires la temperatura 17 grados, humedad 45%. Continúe informado en Red10.com.a Bueno, Radio 10, Siempre Noticias. Estamos en el aeropuerto de La Plata, partiendo rumbo al Jorge Nuberi. En la 6.952, vamos a ver, va a ser un viaje corto. Aquí tenemos algunas nubes. Son, no sé qué edad es, pero comenzó aproximadamente a las 5 y pico, 6 de la tarde, hora local. Así que, bueno, vamos a sacar por el parking. Vamos a darle gas. Ah, vamos a traer nuestro rapita. Bueno, creo que no lo vamos a necesitar, porque vamos siguiendo la costa, no va a ser difícil. Vamos a enviarnos, vamos a un viaje de BFR. Vamos a ver gas. Vamos a escuchar Radio 10, creo, no sé, es la única para probar. A ver qué tanta, a ver qué tanta escuchar un poquito de radio. A ver qué tanta música, me parece que está lindo, la radio del lugar donde uno está volando. Esta no es de La Plata, pero bueno, es de Argentina. A partir de ahora, escuchas 2022. 2022. Viví tus noches en Radio 10. Muy bien. Radio snaps. Otra de ganas probar esto. Y aquí, la ciudad de La Plata, la ciudad de Las Diagonales, que está de una sola vez por acá. Hace muchos años. 27 en la República Argentina, que tal, ¿cómo lo vamos? Placas. No, una cámara, una cámara de vida. Mi nombre es Fernando Alonso. Bueno, bueno, hace un poquito mareado, pero me gusta venir acá a la línea. Me relaja, me relaja. Te relaja la línea. Sí. Te relaja la línea. Sí. ¿Por qué me están más cerrados? No vamos a tener problemas en llegar a Buenos Aires. No, 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 no. No, no, no. Es un petardo. No, hay que acompañarlo. Grande, Ronnie. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos, bueno, estamos viviendo el tiempo en que vivimos, ni más ni menos, ¿no? No es lo mismo que no decir nada. Es exactamente lo mismo que no decir nada. Digo esto, el tiempo que vivimos es, el tiempo, se me ocurría decir hace un rato en la producción. Claro, el público de viento. Bueno, como ser humano contemporáneo vemos muchas series y vemos muchas películas y en las eras de las plataformas. Hemos visto más de una vez las series o películas que hablan de un mundo distópico, ¿no? Dice, es el mundo distópico donde todo es terror, donde en algún momento se piensa de que el mundo será el que sálvese quien pueda, de que todos serán escombros, ciudades destruidas por guerras interminables. ¿Eso es el futuro o ya estamos en un mundo distópico, no? El mundo distópico donde la venganza de sangre tapa otra venganza de sangre y otra venganza de sangre y otra venganza de sangre hasta no terminar. O sea, digo, es el mundo distópico que imaginan los directores de Hollywood, de Alemania, de Europa, de Oriente, ahora que hay tanta multiplicidad de directores y de autores que cuentan la distopía de un mundo que empieza con lo ecológico, cosa que ya estamos viviendo, si no recuérdense de los calores en el hemisferio norte del verano pasado, lo que hemos pasado acá, nosotros el verano pasado también, con medio Chile incendiándose, y que termina en guerras que son una venganza tras otra. No se lo vamos a contar a la placa de gas en el reino de Palestina, que desde 1948 viene, indefectiblemente. Claro que una parte del mundo ha decidido ver la guerra aparentemente a partir de este ataque de jamás, pero todas las, todas las vidas son respetables y todas las muertes son lamentables, sea del lugar que sea. El tema es que, como sociedad reinante, pensante, entre comillas, no podemos parar esto, no hay manera de hacerlo. Ni una pandemia que cruza el mundo de un lugar a otro nos pone a reflexionar. No, caramba, ¿qué nos va a poner a reflexionar la pandemia? Si vimos, por ejemplo, que mientras los países más ricos del mundo tenían cuatro vacunas por persona, en algunos sectores del África, estuvieron casi un año a partir de la primera dosis. Digo, si una pandemia no te puede hacer reflexionar un poco, ¿estamos condenados a ser la especie en peligro de extinguirlo todo? ¿No? Vamos a hacerlo. Qué lamentable. Qué lamentable. Ahora, en esto, también, por error, por omisión, porque no se ha llegado a ser conscientes de lo que se venía construyendo desde abajo, la Argentina, arriba, a un proceso electoral. Como nunca antes desde la vuelta a la democracia. Yo empecé en el periodismo casi dos años antes que terminar el gobierno de la Constitución, en el 118 de la Constitución. Y vi todo ese final del gobierno de la Constitución. Después vi la llegada de Mene. Y vi... También en el 2001. Pero nunca, 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 nunca vi tanta violencia verbal como jamás. Había al menos algún código de respeto. Había al menos algún código de respeto. Tampoco vi tanta paranoia. Hace un rato quedé plasmado con la nota que hizo Pablo Dugan, abogado de Miguel, candidato, vicegobernador de Miguel en la provincia de Buenos Aires. Y abogado de algunos lugares donde se encuentran dólares también. Lo que le dijo a Pablo Dugan, soy directora de la Constitución, esa persona, es que se cuide del presidente del croata, que está en la cueva principal de la República de México. Pero el presidente está muy tido en esto, lo que dijo Pablo Dugan. No, yo no dije eso, lo dijiste. Digo, la paranoia llevada al más alto nivel es aquel que te está paleando y te está diciendo, te estoy acariciando. Se puede mentir a costo cero. O a cambiar la radio. No hay costo sobre eso. Tampoco hay costo sobre lo que se promete y no se cumple. Y en el médico... Pero muy parecido al que ayer le ganó a los paraguayos, porque el funcionamiento rozó la perfección, sobre todo en el primer tiempo. Y si están todos bien, yo no descarto que termine repitiendo y aguardando por la evolución de Messi. Obviamente, si Messi está bien, se va a meter por Julián o por Lautaro. Y después, obviamente, está esperando por la evolución de Ezequiel Palacios, pero solo para ir al banco de los suplentes. El Palacios estuvo con fiebre los últimos dos días. Así que va a ser un equipo, como mínimo, muy pero muy parecido al que viene de ganar así en el Monumental. ¿Se dieron cuenta, Marce, que hay futbolistas a los cuales les cuesta entrar en juego, o a veces juegan algunos minutos y nosotros desde afuera decimos, le faltaron 20 minutos más para entrar en ritmo? Juegue lo que juegue. Por eso es un artista, ¿no? Y es un genio. Messi tiene 10 minutos y te hace algo. Juega 40 minutos y te genera algo. Aún cuando no haya estado en su mejor versión, porque ayer, fíjate, que perdía pelotas. ¿Se dieron cuenta que ayer estuvo a punto de meter un gol olímpico? No, fue impresionante cómo le pegó. Después tuvo el tiro libre y ves al palo. O sea, lo que para los demás es difícil es hacer un gol, entra Leo, en 10 minutos traes 3 goles. O sea, es tan lindo, pero tan lindo de lo artístico ver jugar a Messi. Y yo creo que ya, ahora sí, empieza a amarse la cuenta regresiva. La gente empieza a pensar, lamentablemente, que esto en algún momento tiene un final y que en algún momento le va a estar sentado en un palco, mirando a los que van a seguir. La gran duda, Martín, es si llega al Mundial que viene. Ah, pero eso lo tiene que responder. Si él quiere jugar al Mundial, claro que llega al Mundial. Lo que pasa es que él está muy enfocado en la Copa América que viene. Sí, claro. Y se propone objetivos ahí. ¿Primero objetivo cuál es? Seguro. Partido de eliminatoria. ¿Son de relevancia? Puede esperar. No juegan Bolivia, no juegan Bolivia. Es suplente ayer, puede esperar. ¿Cuál es el objetivo? La zanahoria y la Copa América. La Copa América. Sí, a ver, sin duda. Después, ¿cómo sale Argentina? ¿Sale campeón? ¿Sale bien para él? ¿Sale fortalecido? Yo creo que hay que hacer como una diferenciación. Creo que a cualquiera que nos hace la pregunta si Messi llega, todos decimos, por lo menos esto lo respondo yo, Messi en OJ puede ir a jugar al Mundial que viene. Si quisiera. Si quisiera. Lo que pasa, lo que pasa es que el final anterior, exactamente, como Messi, como Messi, es que ahí se iba. Por eso a eso iba. Como Messi sabe que le exigen por Messi, él va a querer ir a jugar de Messi, no de un tipo que va en OJ. Y a la vez, el final del Luzail. Fue tan mágico, tan maravilloso, tan único, tan difícil de repetir o de empardar, es complicado ir a jugar una Copa sabiendo que ese final no puede ser el mismo. Preparate con Boca, porque divido con Betborrio, porque si les digo apuestas deportivas, ¿en qué piensan? Betborrio, Marcelo. Claro que sí, el sitio de apuestas deportivas número uno de la Argentina. En Betborrio podés encontrar los mejores eventos deportivos para jugar, que son fútbol argentino, fútbol europeo, básquet, tenis y muchísimos más. Si te registrán, hoy te regalan 800 pesos para que hagas tu primera apuesta y encima te duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Usted va a entrar, jugá y te mostraba en Betborrio el sponsor oficial de la selección argentina. Pregunta disparador, señor. No tenemos acción en la Copa de la Liga este fin de semana, pero tenemos eliminatorias el martes que viene y Copa Argentina el domingo. ¿Quieren saber cuánto paga cada equipo? Por favor, Marcelo. Venezuela-Chile, Venezuela 2 con 90 el triunfo contra Chile, 3 con 10 el empate y 2 con 55 el triunfo de Chile de visitar. ¿Vamos con el empate? Sí, dale. Paraguay-Bolivia. Paraguay, 1,25 paga. Bolivia, 5 con 75 y 12 pesos Bolivia ganándole a Paraguay de visitante, que perdió 2 a 1 frente a Ecuador sobre la hora, ¿no? Vamos a Ecuador-Colombia, 2 con 10 paga Ecuador, 3 con 35 el empate, 3,50 el triunfo visitante de Colombia. Ahí también vamos al empate, 3,35 paga lindo. Uruguay-Brasil, 4 pesos paga Uruguay, 3,45 paga el empate y 1 con 92. Y llegamos, 1 con 92 paga Brasil. Llegamos a Perú-Argentina. Perú paga 6,75 el triunfo, 4 con 20 el empate y 1,48, casi lo mismo, no, menos todavía que Brasil. Brasil contra Uruguay es 1,92. Acá, Perú frente a Argentina, 1 con 48. Y tiene toda la lógica, porque fíjate que Argentina, a diferencia de otras veces, las cuales íbamos a Lima, hoy va a ir como absoluta favorita y yo creo que para Perú va a ser bueno hasta el empate, mirá lo que te digo, y no pierde con la selección. ¿Nos metemos con Boca, Martín? Dale, ¿te acordás que? Boca juega él el domingo a la noche. 21 a 10. 21 a 10. Talleres de Córdoba. Si no gana Boca el partido, todos los que quedan en Copa Argentina estrenarían título. Nadie salió campeón. Hasta acá ganó 3 Boca, 3 River, ganó Huracán, ganó Arsenal y ganó Rosario Central. Los que quedan, más allá de Boca, nunca fueron campeones. Boca va con lo mejor, Marcelo. Yo creo que primero, para cortar la hemorragia que significa en el campeonato no tener buenos partidos y perder, Boca perdió 5, es mucho para un equipo que además está en la final de la Copa Libertadores, pero después creo que la razón principal por la que van casi todos los mejores es porque tiene que probar el equipo, porque la verdad que el equipo dio la talla en los dos partidos con Palmeiras, pero quedan demasiado lejos en el tiempo. Y Almirón, cuanto más se acerque el partido, menos va a poder probar a esos jugadores. Claro, ya te lo... Lo vas a cuidar. Alvíncula no está, porque está con Perú, Fabra no está porque está con Colombia, el resto puede jugar. Romero en el arco, atente a esto que te voy a decir. El 4 fue Blondel, los centrales rojos figal, pero el 3, que ayer probó Roncaglia, no fue Roncaglia, sino que fue Weigal. ¿Weigal? De 3. ¿Vos alguna vez de lateral izquierdo? En las inferiores se ha jugado algún partido. Puede ser para el inferior. ¿Cómo tiene que improvisar ahí, eh? No, bueno, tiene a Barco si quisiera. Está bien, igual las inferiores quedan lejos, Martín. Bueno, pero si quisiera poner a un jugador, no es que... Pero a Barco no lo siente el lateral ya. Bueno, pero Barco jugó 10 años en su carrera como lateral. O sea, si quisiera, a ver, si Weigal no jugara bien, o si Sarachi no llega porque tiene una contraaltura y tampoco llega, en este caso, Roncaglia a conformar al cuerpo técnico, podría jugar Barco, no es un problema. Lo que pasa es que como Barco es tan determinante donde juega que no lo quieren cambiar. Medina, Pol, Equi, Barco, Cavani y Melentiel. Los dos puntas que jugaron con Palmeiras. Sí. Para jugar con talleres. Un partido mata-mata. Boca, como le decía el otro día Hugo en el comentario, se pone una mejor pilcha cuanto a la fiesta más grande. Boca, para los partidos de mayor envergadura, juega mejor. ¿Y este cuál es la motivación de este? El ser un partido determinante, ¿no? No, eso está para el diario. Yo creo que es insignificante lo mismo que la derrota contra River, porque todo es ad referéndum de la final de la Comunidad. Si decíamos que era ad referéndum de la semifinal, imaginate lo que es ad referéndum. El partido contra River no existía, Marcelo, porque caía en el medio. En el medio de los dos de Palmeiras. No existía, me parece mucho igual. No existía un superclásico, me parece mucho. Solo para el historial. Solo para el historial. No hay ninguna puteada, ningún reproche, no hay ninguna nada. No, a ver, iba a tomar trascendencia si Boca perdía ese juez con Palmeiras. No, está bien. Pero no se aporta nadie de ese partido. No, 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 no figura, no, ninguno quedó dolorido, ni Almirón quedó lastimado. Vuelvo al punto. Sí. ¿Vos qué le querés saber? Porque ahí si yo fuera a Yarrot, me levanto y te peleo. A ver. ¿Vos querés decir que no existió ese partido de la derrota, no hizo Mella, digamos, no que no existió, no hizo Mella? Pará, no hizo Mella, ya sabemos por qué. Vos le vas a dar carácter que si Boca queda eliminado de la Copa Argentina con Talleres de Córdoba, lastiman algo con el objetivo que ya no es semifinal, sino que es ahora en la final. No, no lastiman nada. Lo que te digo, Marcelo, es que es importante porque en Copa Argentina, donde vos quedás afuera, un equipo como Boca, al otro día sos tapa de diario. Y además, ya tenés el acumulado de haber perdido cinco partidos en el campeonato. Martín, si no le da bola perder un clásico con River, ¿cómo te va a importar el acumulado de cinco partidos? Pero no es que Talleres sea más que River para Boca, Marcelo. Lo que pasa es que el partido de River que habían pedido lo de Palmeiras. Entonces, en esa misma semana, después de un cachetazo, vos tuviste una alegría grande. En este caso, si a Boca no le salen las cosas contra Talleres, lo que se va a poner sobre la mesa es cómo va a llegar Boca a jugar el 4 de noviembre si después de Palmeiras los equipos no rindieron. ¿Se entiende? No quiere decir que le haga daño, no le hace daño. ¿Vos sabés cuál va a ser el título si pierde contra Talleres? ¿Cuál? Boca pensando en la final de la Libertadores. Talleres eliminó un Boca, está pensando en la final de la Copa Libertadores. Marcelo, no podés pasar un mes pensando en la final de la Libertadores. Perdiendo todos los partidos. Yo creo que está pensando una vida, Boca. ¿Cómo no va a pensar en la final de la Copa Libertadores? Ahora, si la perdés, es probable que te hagan un resumen después del consejo. Lo citen al mirón, agarren un lático y le digan, señor, le vamos a dar unos chirros en la cola. Fenómeno. Bueno, eso puede pasar ahora, mientras la meta final, tan deseada por todos y solamente conseguida por Boca y Fluminense, sea la final de la Copa Libertadores, no hay nada que interrumpir. Pero no hay ninguna duda. No sé qué piada, 8 a 0. Se agarra una pina y la piada cae. Pero el título es Boca eliminado también. Nah. Un Boca pensando en la Copa quedó eliminado por Talleres. No, no, porque es una chance de un título. Pero igual no daña ese título porque el hecho de que esté el 4 de noviembre en el horizonte de Boca eclipsa cualquier otra cosa. No dije que hay ningún daño. ¿Sabés cuál es el efecto adverso de todo esto que plantea MP? Jugar o no jugar la Copa Libertadores que viene. Que eso no lo vamos a saber hasta el 4 de noviembre. El 5 es el quilombo, Hugo, si perdés. Pero hasta el 4... Sin el pan, sin la torta y sin la... Y bueno, si no, hasta el 4, hasta el 5, cuando vos te cae la ficha, o sos campeón, o por ahí es el acumulado que le dice, bueno, Almirón, la verdad, no saliste de la campeón de la Copa Libertadores. Quedaste eliminado y no jugamos la final de la Copa Argentina. Perdiste los clásicos con Riven. No jugamos la Copa Libertadores que viene. Bueno, pero el 5 no viene, pero tiene que ser una derrota. Y si es triunfo, ¿qué le renovamos? ¿80 años? Vamos. Un buen momento por Radio La Red. Ah, boludo, es que te gusta de esto. Vamos a alentar a Boca a la gran final de Río de Janeiro. Arap Tour, la agencia líder del fútbol, te lleva a Río con pasajes aéreos. Entrada y hotel a un precio único, desde 1.700 dólares. Escriminos al 11-5405-0585. No te quedes afuera. Cupos limitados. 11-5405-0585. Vamos. Convoca. Por la gloria eterna. Planea tu Amarok con el plan Mi BW de auto ahorro Volkswagen. La podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3 y 10 cuotas fijas. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autohorro.com.ar. Cero no sé dulcera y comer otra porción de torta. No sé qué es eso, ¿eh? Ir con un ladrillo de billetes hablando para seguir gráficos o con la tarjeta de débito. Y bueno, lo más cómodo es tener la tarjeta de débito en la bolsilla. Por una cuestión de seguridad también. Así que bueno, sí, hace un par de años que se ve esta tendencia. Aunque hay mayoría del tipo de restaurante, ¿no? Pero, digamos, y precios. Pero calculan un gasto promedio por 2.000, digamos, para almorzar, supongamos, este fin de semana. Aproximadamente, ¿cuánto hay que tener para almorzar en un restaurante en Córdoba? Y yo creo que para hacer las puntas arrancamos en los 4.000, de 4.000 a 10.000, 12.000 pesos. De 4.000 a 12.000, 10.000 pesos es el gasto por persona, que es lo que cuesta comer aquí en la provincia de Córdoba y que es lo que creen que va a pasar este fin de semana largo aquí en nuestra provincia. Luis, ya volvemos. Dale, volvemos en un ratito nada más. Ya partió el segundo vuelo de evacuación de Israel a Italia, a Fiumicino, a Roma, con 180 argentinos. Han priorizado a los menores de edad. Es un operativo para traer a la Argentina a los ciudadanos que se vieron sorprendidos en Israel por el ataque de Hamas. Una misión en la que van a participar tres aviones. Y en el día de hoy ya partió desde Buenos Aires, desde Seiza, hacia Italia, un avión de la línea de San Argentina para traer a los primeros conciudadanos el próximo domingo. Toda esta información ampliada desde Roma. Con Alberto Roseli, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Para actualizar la situación desde Roma con lo que está pasando en este operativo de varios países, también la República Argentina, para repatriar a los casi 1.500 argentinos que están viviendo en Israel luego de esta situación que desde el sábado pasado, mañana se cumple ya una semana, se ha dado en ese sector luego del ataque de Hamas desde la Franja de Gaza, precisamente a ese país. Se han generado algunas dificultades para este operativo repatriación. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que permite el gobierno israelí que los aviones estén en el aeropuerto Ben Gurion, que es el aeropuerto principal de Tel Aviv, para cargar a las personas que tengan que subir, porque hay mucha demanda. Tal es así que hoy se permitió solamente dos horas. Hubo que esperar en Mallorca, en la isla de Mallorca, para que se autorizara luego a aterrizar en Israel. Y también se ha decidido dos cosas muy importantes. Enviar, además del avión Hércules, que puede transportar a unas 50 personas, un avión 737 para cargar algo más de 100 personas. Y de esa manera apurar la cuestión. Hay un tema legal, hay un tema jurídico, que es el tema de hacer aduana. No importa la situación, hay que hacer aduana. Pues se ha conseguido el permiso del gobierno de Italia para que estos aviones que están trayendo argentinos desde Israel puedan hacer aduana en uno de los aeropuertos alternativos de aquí de Roma. En el aeropuerto de Bernardi, que es el aeropuerto militar que existe aquí en Roma, en la capital de Italia. Poco más se sabe, sí, del cansancio de la gente que está trabajando en el operativo, por ejemplo, los pilotos y la gente de los aviones. Y de que se está trabajando denodadamente para tratar de acortar el plazo para sacar, como les decía al inicio, estas casi 1.500 personas. 1.500 argentinos que pretenden volver a nuestro país después de esa zona devastada del cercano oriente. Nosotros desde Roma, atentos para actualizar a cada instante la novedad que haya. Un abrazo a todos. Buenas noches. Y ahora en Informados, El Campo Hoy. El Campo Hoy. El Campo Hoy. La información rural que mañana será noticia. Primero en Cadena 3. Hola Luis, hola Campo, hola Ciudad. Máxima preocupación en el sector de los prestadores de servicio para siembra y pulverización, porque en el arranque de la cosecha gruesa comienzan los rumores de escasez de combustible. Si bien por el momento se reportan casos aislados, una vez que se larguen las lluvias y se retome fuerte el ritmo de campaña, el contexto podría agravarse, más que todo por el precio ficticio que hoy tiene el gasoil con la referencia del dólar oficial. Así lo estiman el presidente de la Federación de Contratistas en Argentina, Jorge Scopa. Otro problema que se puede avecinar es la falta de combustible, porque en los surtidores está faltando. Todavía lo que va a campo nos falta, porque no hay consumo. Fíjate que el transporte está prácticamente parado, la maquinaria también, pero hay que tomarlo con pinza. Cuando entremos a consumir masivamente combustible, ojalá me equivoque y tengamos, ¿viste? Porque sería otro grave problema. Si bien ahora está en un precio muy acomodado, porque es un precio político, vos sabés bien que el gasoil vale más de un dólar en el mundo, ahora está a 0.37 de dólar contra un dólar de mil y pico pesos, imposible sostenerlo. Así que, bueno, el panorama es muy incierto. Yo digo siempre, el gobierno que viene, sea quien sea, se acuerde un poco de apoyar al sector agropecuario, tanto al ganadero, al lechero, al contratista, a los pequeños productores, que hasta ahora no hemos tenido ninguna ventaja, ¿viste? Y en el testimonio de Jorge Scopa, presidente de la FACMA, vamos con los datos del mercado. En Chicago, luego del impacto alcista, que ayer tuvo el informe del USDA, hoy el mercado ajustó a la baja por las proyecciones que surgen de la competencia brasileña. La soja cayó a 470 dólares. Día feriado en Rosario, donde ayer hubo muy poca operatoria, dada la incertidumbre que existe en el escenario previo a las elecciones. La última pizarra semanal de la soja fue de 175.500 pesos por tonelada. Finalmente, en el mercado agro ganadero de cañuelas, también rige el receso hasta el próximo martes, cuando se retomen nuevamente las subastas de hacienda. Hasta acá, Luis, toda la información agropecuaria para cerrar la semana. Informó para El Campo Hoy, Gustavo Gigena. Transmite LRJ 945 Radio 3 Radio 3 100.5 FM Integrante de Cadena 3 Argentina. Don Yello es pan de molde, pan para panchos y hamburguesas, tapas de espanadas y pascualinas, panas frescas y mucho más. Un sabor familiar, calidad a Don Yello. Cortanlea, mamá, comprando su regalo en Batistela. Hasta cuatro cuotas sin interés. Te esperamos. Cuarenta hitos de cuarenta años de democracia. Una producción especial de Cadena 3 Argentina con Miguel Claría. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, rodeado de curas. Un viaje radial a los principales sucesos políticos, económicos y sociales desde 1983. Soldado conocido por el Señor. Yo he utilizado la misma forma en el cementerio para mis chicos. ¿Cuál fue el mayor suceso de estos cuarenta años de democracia? Sea parte de la conversación respondiendo por el mensajero. ¡Estará a los unidos, mamá, de la Virgen! Cuarenta hitos de cuarenta años de democracia. ¡Estará a los unidos, mamá, de la Virgen! ¡Estará a los unidos, mamá, de la Virgen! Disponible en todas las plataformas de Cadena 3. ¡Muy bien! Se viene el Día de la Madre y en Naldo te estamos esperando con todos los regalos. Vení a Naldo y aprovechaste 30% off y 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. El regalo para mamá está en Naldo. Descubrí muchísimas opciones en las sucursales o en www.naldo.com.ar Naldo, un amigo de la casa. Línea 144, si sos o fuiste víctima de un episodio de violencia de género, podés comunicarte a la línea gratuita 144 para obtener contención, información y asesoramiento. Quiniela de Córdoba, la suerte está en todos lados. Encontrá tu número y ganá con la Quiniela de Córdoba. Lotería de Córdoba, ser responsable es parte del juego. ¡Sorprende a mamá comprando su regalo en Batistela! ¡Hasta cuatro cuotas sin interés! ¡Te esperamos! ¡Arrancó el mes de la familia con regalos especiales para mamá! Entrá por la web o por la app de Cadena 3 y participá desde todo el país. Podés ganar órdenes de compra por 250.000 pesos, por 500.000 pesos o por 2 millones de pesos. Renovemos la casa con Cetrogar y disfrutemos en familia. App Weekend Despegar. Bueno, gracias a todos. Debes pegar en tu salud.